Bueno, bueno chavales, aquí es MrCraft en Minecraft Y bueno, aquí estamos con Pacorro y el gatillo en el mapa de... La aventura de los cubos, o los cubos de la aventura Ya lo hago primero Sí, y bueno Aquí estamos con la casa Cuando termino la casa vamos a... ¡Ay, boh! Aquí hay un agujero Vamos a ver si hacemos otra cosa, como conseguir tinte No Sí Bueno ¿Alguien me da una paga? Es que me quitaron ustedes las dos Toma, tonto Es musil Ostras No, no estoy Ahora Mi cosa, mi cosa Toma, tío Vale En fin Muchas arañas Me parece que hablamos poco Sí Venga, contad un chiste Ahí va, he muerto Como Albertron, va un caracuy de rapa Me ha matado Ahí va, a mí también, pero tío, están chetados Ostras, 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 es que aquí hay muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí Hasta luego, Lucas Ha chetado, salió y todo Me salió y todo De la emoción Hacemos un TP Voy Me cago en todo Me cago en todo Ay, sí Sí, sí 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 Oye Eh Ahí va Taro Mi infierno Ahora Sí, ahora Ostras, ayuda Ya voy, ya voy, ya voy Dame una espada y te ayudo Sin espada no te ayudo Abrime la puerta Ya voy, ya voy Ahí va, ahí está No 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 Ostras, no cae aquí Eh, ayuda, ayuda, ayuda Un pico no, no Es una espada Un ostras, un corazón, entengo Toma, toma, toma eso, toma eso Y toma esto Cuida, 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 voy a llevar a un zombie Ay Esto ya me parece mejor Ostras Eso está bastante hondo ¿Qué, en agua? Sí Es más Creo que no encuentro la salida Y me voy a ahogar Sube para arriba mismo Sube para arriba Y a ver, ¿qué pasa? Uf ¿Otro spam? ¿Eh? ¿O spam? Sí, es spam De comer Ponle antorcha ¿Tiene antorcha? ¡Ostras! ¡No! Me cago en todo, macho TP TP a la de una Cuida, cuida, cuida TP Vale, tengo Tengo un libro, eh Oye, TP, eh En todo caso Me mata TP en todo caso Ya, ya te he hecho TP Ah, vale No, 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 eh Que están mis cosas aquí dentro No sé Las han cogido el gatillo Yo he cogido algo Minimo que es que sea una cosa de hierro No, que me matan Espérate, ya te ayudo Sube, sube No Ostras, oleada de zombies Dejad a my friend Bien, ya está, ya está, ya está Otro, otro, otro Pues no tengo ninguna opa de hierro Yo tengo una opa de hierro, sí Vale, por aquí ya no hay nada más ¿Y un pico? ¿Tenéis un pico? Un pico tengo un par de hierro Tengo un par de ellos Pues dame uno Venga, vamos nos pa' casa ¿Dónde estáis? Yo estoy aquí Aquí arriba A un pico Toma Vale, espérate Me hace una cosa Cuidado, que viene uno No, 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 me voy, me voy Agüento, macho Pero cuántas zombies hay Venga, ya está Venga, venga Ya está, ya está, roto el espad A ver, yo tengo una antorcha para parar el spawner, ese tonto Oye, espada de hierro Oye, vale o componer una antorcha de redstone Toma, toma, pavo No, no, no ¿Dónde está? No Espada, 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 espada ¡Ostras! ¿Qué viene? ¿Está aquí la espada? Pero estoy matando con un hacha Ah, vale, vale Pero me va a matar porque... Ah, hasta luego, Lucas Adiós Ah, vale, que aquí hay otro spawner Ya está, parado, ya está parado Vamos a pasar aquí ¡Ostras! No, pero... No rompáis los spawners En todo caso, ponen una antorcha Yo no tengo... Ah, sí, tengo dos Pónsela Vale, aquí hay un cofre, ¿eh? Pues a mí, ¿está claro? Claro Esmeralda, ¿no? No, diamante ¡Ostras, Pedrín! Dame, dame dos palos Bueno, los cojo yo Vale, por aquí había antes un libro en ese cofre Voy a leerlo ¿Sí que no leo yo? No, no Pone... Libro arruinado Cosas así Pone Capitán Sulanger O sea, diario del Capitán Sulanger Febrero... 3 de febrero ¿Y el 14? Las dos Las dos De la mañana Las dos Un calor... Hace calor Eh... Localización desconocida Isla Isla desconocida Eh... Ha estado Mucho tiempo desde que yo escribí una entrada en mi diario No estoy seguro De que habrá escrito Ellos están afuera Ellos están dentro Ellos están en todas partes Quizás... Yo pensé que quizás cuando encontrara Cuando encontré el primer de ellos Debería salvarme Eh... Pero en realidad Esto es exactamente lo opuesto Una vez que yo Mmm... Conseguí lo primero Ellos... Eh... Fueron apareciendo alrededor de la isla Pero ahora Yo no puedo escapar Tengo... Construida una pared Eh... Protegida por mí mismo Pero... Conozco No Pero he de conocer Que no me durará mucho Si alguien... Puede leer esto Que sepáis que lo estáis leyendo así Porque está en la web Google Traductor No por otra cosa No Claro Bueno Pone que si alguien lee esto Que por favor le ayude Si hay Algunos dioses Mmm... Bueno que quizás Si hubiera algunos dioses crueles Que hay dioses crueles en este mundo Que quizás Ellos Eh... Nos maten Bla 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 Aquí pone que la sangre No sé qué Ah sí Que hay sangre en estas páginas Y bueno Eh... Las revueltas Y... Todo eso Que es maravilloso Es maravilloso Que Estuviera aquí El Capitán Surenger En esta posición ¿Y quién es el Capitán Surenger? Pues al que tenemos que buscar ¡Arma y nero! El Capitán Surenger El Capitán Surenger Es al que tenemos que buscar ¿Ah sí? Sí, yeah Baby Claro Macho Va a haber que hacer otro cofre Otros cofres Es más ¿Y aquí se pueden quitar cosas? No Voy a organizar esto Voy a coger cofres Y voy a poner cosas Por ejemplo Esto va a ser para la comida Los cofres salen retardados ¿Eh? Es el servidor A ver Joder Mira De la antorcha Así de la nada Ahora Ahora sale esto Vale Sí Sí Sí, ¿no? Sí ¿Por qué? Porque sí Te lo estoy diciendo yo Vale, vale Vale Tenemos Madera de Jungla No Y la podemos conseguir ¿Qué estás haciendo? ¿No? Sí Sigue colando Para que contraste La piedra con la madera Vale Voy a darme una vuelta Ahí va, ahí Para que la gazo Voy a darme una vuelta A ver si veo Madera de jungla Vale, sí Ya veo madera de jungla ¿Tenéis un hacha? Yo sí Eh No Puedo hacerme uno Además que la gazo Yo tengo una de piedra, ¿eh? ¿Qué le ha quedado Para esto, chaval? Vale Ya lo he dicho Ah, una semilla Joder ¿Qué? Joder ¿De qué? ¿La gazo este? Nah Eh Voy a cortar un momento Y reiniciar su vida A ver qué tal Porque a mí también me va a dar Veo Mucho Pues es casualidad Pero a mí no Si es que ahora volvemos Bueno, ya estamos por aquí Me voy a poner esto Aquí es Me voy ¿A ti ya me trae pe? ¿Qué te estoy haciendo? Sí, claro ¿Y yo aquí meto negro? Salte Salte y métete Y ya te pre veo Tengo que conectar Vale Para adentro Ahora estoy por las nubes Ahora Estoy Estoy inventando una piedra Te pego tú Me trago Ah, tío Pero si estás aquí conmigo Me cago en la mano Ahora Ahora Otra vez abajo Ahora Ya está Ya, estoy en la casa Que no es más Esto no me gusta, eh Esto me da miedo Ah, vaya Ahora le gusta Oye, con esto Ya parece que van a loco Vale A ver, tengo Tengo lana, eh O sea, necesitamos por lo menos Tres Tres por Tres por Tres Nueve Nueve de lana Y tenemos Tres No, tenemos cinco No, no, mejor dicho Tenemos seis Valtan solo tres Pues No hay ovejas Pues hay que buscar Voy a buscar Eh, vale Una mierda Pinchan un palo Sí Para hacer las sillas de monta Como se hacía con cuero, ¿no? No, no se pueden hacer Las sillas de monta No se pueden hacer No No, no No, no me digas Arriba, un zombie No No, no Malo Caca Eh, he traído Madera de jungla Un zombie con Armadura de oro Eh, ya ¿Cómo queda? ¿Que me ponga ahí o qué? Es que hay un caballo ahí No, podríamos domesticar Ah, pues sí Vamos a ir, vamos a buscar lana Ostras Buenas noches Oye, tenemos seis de lana, eh Ya Que no tenemos cinco Mira, ahí está el zombie Ahí está el zombie Y estoy yendo para ir un Un carril de restos Un carril de bici Sí, sí, sí No, de vagoneta Sí, sí, sí Sí, sí Sí, es verdad, sí Así es que voy para allá Ahora mismo Es una madura, pero bueno Hago una madura de madera O algo de eso Madera Vale Cojo Cojo raíles de esto Ah, ¿hay un botón? Aquí Para poner una vagoneta Mira, pues Está bien eso También hay carbón Carbón Y también hay hierro Y no quiero ir más abajo Porque si no La cago A ver Pues yo voy a hacer ¿Dónde está Jesús? Que no Gastos Bueno, ¿verdad? Bueno Estoy picando aquí Con un pico Y no sale nada Seguro que sale nada Seguro Macho, esto es una mierda Ya, aquí se acaba Más hierro que nada Vale, ya, 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 ya sale Vale, 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 vale Vale, yo estoy aquí ordenando los cofres Ok Ok Ahí va Joder, tío Joder, tío Qué susto me has dado Joder, ríete Ríete Vale, ya están ordenados estos cofres Esto necesita iluminación, eh Aquí hay más tierra Perfecto Vale Ahora voy a hacer otro para la madera Ostras Has podido cerrar la puerta Ayudarme ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjalo, déjalo De igual Que me mata Que me mata Hasta luego Me cago en la mano Ayúdame No me cojas mis cosas Bueno Tiro por aquí Eres tonto el culo, eh Me la vas a dar ahora No da la gana Toma, toma, toma Toma, toma Todo, todo Todo, todo Que me lo de Que ya voy Hijo de petas Te has petado A ver Oye, pues podemos No, no Pues tenemos más lana, eh ¿Has muerto? ¿Quién te has matado? ¿Yo? ¿Tu crash? ¿Has hecho? Acabas de morir aquí Hay una espada de hierro ¿En serio? Ah, pero ha desaparecido Mira, ahora estás en mitad del huerto Y no te mueves Estás dando vueltas así muy deprisa Y te acabas de meter en la casa Te estás matando el gatillo Ya no, ahora te has matado Tío, ya estoy otra vez En la culpa donde estaba antes Pero bueno Eso ya se me está troleando un poquito ¿Eh? Ay Encima tengo hambre ahora No tengo pierna Ay Bueno gatillo, verás A ver más color Iba a hacerlo de la madera ¿Un hacha? Vaya Es que eres una Eres un hacha Claro Vaya Iba a gorro ¿Qué? Pongo un tortacillo ¿Tienes carbón? Eh, aquí, ahí Sí, ahí, sí ¿Dónde? Ah, vale En el cofre Ay Oye, para hacer mechero ¿Cuántos he necesitado de fling? Uno Uno ¿Y de hierro? Uno Vale Sí Sí, sí Vale Oye ¿Qué? Creo que estoy contando bien Pero Llevamos 22 minutos Vale Bueno, niño Verás ¿Un palo? No Para picar O sea, ¿a qué pico se necesitaba? ¿De oro? ¿O de diamante? De diamante ¿Diamante? Sí Vale Entonces es un poco complicado ¿Por qué entras? ¿Esa una espada? Y no No me había llegado de tal manera ¿Alguien ha cogido palo? Yo no Están en el cofre Eso estoy buscando ahora Palo Hay que ir con el aceite de madera, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Madre mía Es más Black forever Así que no tengo ni A la tommy Acho, me cago en todo, tío Joder No tengo ni una simple espada Mal hecho En el este de madera También valen los palos, ¿no? Sí Palos Vale, muy bien Que se ha llevado la piedra Jajajaja 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 Jajaja Eh, ya, vamos a buscarla ya Venga, va Yo voy a plantar esto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que? ¿Qué tonta estoy haciendo? ¿Qué ha pasado? ¡No, gatillo! ¡No! ¡Tengo que salir! ¡Ah, ya! Encima me ha empezado una semilla Es que me mató un tono Es que arraso un tono Vale, ya está Yo quiero poner una cosa ahí Lo del cacao este Vale, guay Queda como el culo Pero bien Oye, tenemos que venir al templo Este que hay aquí Sí, y si vamos ya Oye, oye Oye, ¿estáis buscando lana? Sí ¿Cuántas queréis? ¿Cien de lana? No, queremos unos dos de lana Pues es que he encontrado Tien por lo menos Chaval ¡Jopé! Me rindo Mira, aquí baja Una amable oveja Tiene una montaña No, no mates oveja Porque ya tengo lana Mucha lana ¿Qué quiere decir esto? Léelo Nada, no digo eso Que hay aquí una cosa... Y no es pita Vale, muy bien, ahora no puedo correr ¿Por? Porque me he quedado sin comida Mal hecho No, no he hecho nada Tampoco está tan mal hecho ¿Sabe? Patatullas para todos ¡Sí, patatas fritas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, gatillo, sí! No, tonto, no ¿Qué pasa con el huerto? Lo he quitado entero No, tonto Lo voy a modernizar Ahora, pues yo pongo aquí Leonardo Oye, ¿necesitáis un yunque? No vendría mal Pues he conseguido uno Ok ¿Dónde está, Pagorro? Busca Es que me he encontrado aquí Un cofre escondido Y está A ver, sí Ya sé, ¿dónde estás? Voy para la casa Y el señor traje cocido Vale Como que qué A ver Vení para adentro Sí, sí ¡Yujú! Toma Hermano, todo A ver A ver A ver, trigo Trigo, patatuelas Y... Zanahorias Y ya está Tarta Fíjate Sí Puedo la tarta A comer Chupi, tarta Ada Tengo 56 de lana 56 Bueno, pues creo que... Creo que nos podemos hacer una, vamos Y 14 cofres ¿Cuánto? 14 Ah, bueno Eres un hacker Hacker, dice Dice A la aldea es lo que le dejo apelado ¿Qué pasa? A ver Tengo cuatro de restos Y una torcha de restos Y... Polvo de piedra luminosa Tengo cuatro Reston No Sí ¡Yujú, yujú! Rookraft, toma Y otro 14 14 cofres Madre Aquí le dejo dentro Coge... Coge eso, Rookraft Y 56 de lana Ahora, ya no hay tarta Vale Y la... Y la 10 de piedra también tengo Hay que conseguir madera Madera no tengo Tengo una puerta de hierro también Pues venga Que alguien haga las cámaras Pues yo Me voy a acostar ya ¿Vas a hacer tú, gatillo? ¿Eh? ¿Vas a hacer tú las camas? No Vale, pues las hago yo ¿Cuántas? Me hago un hacha Toma A ver ¿Cuántas camas hago? Tres, creo Tres No, si que hago una más Por si te viene alguien más Una buena Una tía, guapo ¿Dónde las coloco? Eh... Ay... No sé Aquí Venga, va ¿Las pongo pegadas o separadas? Eh... No sé ¿Cómo quieres dormir? Yo no quiero dormir juntos No, me da igual Lo que quieras tú Conveniente Ponlas juntas Y... Si nos peleamos Sepalas Vale Ya está Oye Eh... ¿Qué? HTP A ver eso Esto es una dungeon ¿Bajamos o qué? ¡No! Que me caigo Tonto el culo Casi me... Casi me he descalado Ah, ché Pero es mejor Que nos bajemos Todavía Aquí pone Easy 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 pone Sí Pues va a ser A donde vamos a bajar En el próximo episodio Y hoy al templo, ¿no? No, hoy ya Está terminando el episodio ¿A qué sí? ¿Cuánto queda? Lleva unos 33 minutos Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Vámonos con Pacorro Y lo despedimos Y en el próximo episodio Y en el próximo episodio Vamos a... Esa dungeon Bueno, pues nada chavales Espero que os haya gustado Darle like Favoritos Y suscribanse para más Adiós Adiós Adiós